La directora de la UAS Recinto San Francisco de Macorís, Carmen Santiago, dijo cuáles son las causas que mantienen con problemas de acceso la página web de esa alta casa de estudios, aunque pronosticó que esta situación se resolverá en menos de un mes. Es un sistema que tiene nuestra institución para que nuestros estudiantes accesen a procurar los servicios que ofrecemos a través de ellas, como el CARD, el académico, como la información de todos los estudiantes. Sin embargo, hay una parte que tiene que ver con la selección de asignaturas y muchas veces se presenta un entaponamiento en la plataforma, una situación técnica, ¿verdad? La plataforma, hay que entender que al mismo tiempo entran muchos estudiantes, la población estudiantil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es de aproximadamente 200.000 estudiantes. De nuestro recinto, 17.000 estudiantes al mismo tiempo buscan servicios y la plataforma va presentando una serie de dificultades. Sin embargo, el señor rector magnífico de la Universidad, el doctor Iván Grullón Fernández, explicaba ayer en un evento de evaluación que realizó la Universidad, y en ese evento él explicaba que la Universidad está haciendo una inversión millonaria con relación a la plataforma. NTN y Dalmís Arias.